Este lunes 8 de abril, Colombia podrá disfrutar el próximo eclipse solar que comenzará desde aproximadamente las 12.39 pm hasta las 2.35 pm. Este evento exhibirá una sombra negra del 0.19% y un 13.18% de disco solar visible. Barranquilla, Cartagena, Montería, San Andrés, Santa Marta, Cincelejo y Valledupar tendrán oportunidad de apreciar este fenómeno astronómico. Sin embargo, las autoridades advierten que mirar el fenómeno a través del objeto de una cámara, binoculares o telescopio sin un filtro solar especial puede ser igualmente perjudicial. En ausencia de este filtro, las personas corren el riesgo de sufrir lesiones oculares graves de manera inmediata. Para observar el eclipse de manera segura, la NASA aconseja el uso de gafas de observación solar certificadas o un visor solar de mano que cumpla con la norma internacional ISO 12.312-2. Estos dispositivos están diseñados específicamente para proteger los ojos de los dañinos rayos solares durante el evento astronómico.